Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al módulo 2, el delito en su lugar. Para este módulo se analiza la concentración o focalización de la actividad delictiva en el espacio geográfico y en el tiempo, desde la perspectiva de la llamada nueva criminología del lugar. Esta pone énfasis en las oportunidades de delinquir y en la desorganización físico-social de los barrios. Los invito a participar de los medios que nos brinda la plataforma virtual del aula de la Universidad San Martín de Porres. Gracias.